Pues para nosotros la cocina es la vida, porque no hay algo más humano que comer. Resistir cocinando, el oficio de toda su vida. Con recetas de sus ancestros, Elsys Valencia y otros 18 cocineros tradicionales de regiones remotas de Colombia van rumbo a Huelva, España, para representar a su país en Binómico, el único congreso de gastronomía iberoamericana del mundo. Pues muchas nos quedamos también en ese hacer y ese es el oficio que encontramos a lo largo de nuestra vida y lo desempeñamos para también vivir, además de seguir protegiendo y salvaguardando nuestros espacios culturales desde la memoria de la cocina. Una técnica muy africana que nosotros, cuando llegamos al Pacífico, al encuentro con el pueblo indígena, pues utilizamos la piedra. Recetas con hierbas de azotea, con manos y mentes laboriosas que por siglos han encontrado en su biodiversidad la autonomía alimentaria para sus comunidades. El futuro del planeta está en nuestras manos y a través, como decimos, de una gastronomía sostenible, de un turismo sostenible, de una agroalimentación y una agricultura sostenible, es como podemos seguir desarrollándonos. Washington tuvo una muestra de la cocina tradicional colombiana y pese a que Estados Unidos no es un país participante, el director de Binómico subraya que la presencia de más de 70 millones de hispanohablantes ya modificó la gastronomía anglosajona. Por su parte, Elsys Valencia estará en Europa, entre 22 países participantes de la misma lengua hispana, pero con distintos sabores y riquezas particulares. Diva Lisette Cash, Voz de América, Washington.